¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de la orquesta, pero para el señor... A ver, pero por aquí veo, por aquí veo. Se llama la Orquesta Salsa Adulta de América, la número uno de Barranquilla, Colombia, señores y señores. Un estreno en esta mañana con el humilde Fori, su servidor. Esto se llama y suena desde Barranquilla, Colombia, señores y señores. Es algo que nos recomendaron para poner en esta mañana y con muchísimo gusto y bastante placer. Esto suena y dice así. El tema se llama No te rindas. Aquí va. La aprobación del señor Santos Vizcaíno, Arranquilla, Colombia. Completito para ustedes esta mañana. ¡Sí! Encamina, sonido Foris, ilumente. La crema latina. No te rindas, que aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar. Y esto para el sonido tejano, allá en Culver City, de retomar el California. ¡Sí, señor, ahí va! No, 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 no te rindas, que la vida es eso. No te rindas. Viaje, perseguir tus sueños. La Orquesta Adulta de América. ¡Sí, señor! Por favor, no serás. Aunque el frío queme, aunque el miedo te muerda, no te rindas, por favor, no digas nada. Aunque el sol se esconda, y aunque se cae el viento. Tema nuevo, tema nuevo. ¡Sí, señor, ahí va! ¡Sí, señor, ahí va! ¡Sí, señor, ahí va! No te rindas, por favor, no serás fe, 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 trabaja con dedicación. Y esto para el legendario, Pancho Cumbia, los venados de la raza, un saludo especial para el señor Santos Vizcaíno. Pelea tu batalla, de la Orquesta. Salsa Adulta, de América. Abril, llena, arroz. El sol se esconda, y aunque se cae el viento. Que se acabe, que se acabe, que se acabe todo, pero que nunca te rindas, no, 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 no. Al pan, pan, y al vino vino, en el piano, el hijo de Vizcaíno. No te rindas, por favor, no te rindas, por favor, no te rindas, por favor, que ese mensaje sea tu inspiración. No te rindas, por favor, mañana de estreno, mañana de estreno, no te rindas, por favor. No te rindas, mantén tu decisión. Para Santos Vizcaíno. También para el caché. ¡Ahora! Se salsa, el heavy chingón, chingón tema, Fori. Tulpe siempre, rifando y el humilde brillando. Gracias, caché. ¡Epa, le pinche Foris, otro cachito, no seas pinche codo, aquí va. ¡Otro cachito pa' la banda! ¡Por favor, no será! La mañana de estreno, la mañana de estreno, aunque el miedo te muerda, no te rindas. En el piano, Santos Vizcaíno, aunque el... ¡Que venga el piano, que venga el piano! ¡Que se cae el viento! S-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R o su sombra y barra. No te rindas por favor, no serás fe Trabajas con dedicación, recibirás el cielo, la bendición No te rindas por favor, no digas nada No olvido rendirse, te lo pido por favor Pelea tu batalla como un gladiador Aunque el frío quete, aunque el infierno cuesta Sacude ya los manos, abriga la ilusión, llénate de valor Que el fan se esconda, y aunque se caiga el tiempo Que se acabe, que se acabe, que se acabe todo Pero que nunca te rindas, no, 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 no Al pan, pan, y al vino vino, en el piano, el hijo de Vizcaíno No te rindas por favor, no serás fe Escucha, escucha bien, que ese mensaje sea tu inspiración No te rindas por favor, no digas nada Declaras palabras de Jordaleza Y si el mundo se derruba, mantén tu decisión Oh Al pan, 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 y al vino vino, en el piano, el hijo de Vizcaíno No te rindas por favor, no serás fe Esta mañana de estreño, estreno, perdón No te rindas, no te rindas Litos, bobadillas Ahí viene tu temita, papá Declaras palabras de Jordaleza Y si el mundo se derruba Dicen los legendarios venados de la raza Siempre apoyando La salsa adulta De Colombia También el Foris, güey Bueno pues hasta ahí llegó el temita en esta mañana Este, un estreno Desde Barranquilla, Colombia Con el señor Santos Vizcaíno Señoras y señores, qué bueno, ¿no?